Y en el lavadero Ay, te he visto lavar En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar Paso el río y paso el puente Siempre te encuentro lavando Con el agua te divierte Y a mí me va orneando En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar Tiene un oso niña Como rueda de molino Que muele los corazones Como granito de trigo En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar Paso el río y paso el puente Siempre te encuentro lavando Con el agua te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar Esa bandera tiene Esa bandera tiene En el puentecito mojado Más mojado lo tendría Si yo estuviese a su lado En el lavadero te he visto lavar Y me parecía estrella de mar En el lavadero te he visto lavar Y en el lavadero te he visto lavar Y en el río estoy lavando Con el agua a la cintura Mi amante con otra dama Y yo con tanta frescura En el lavadero te he visto lavar Que me ha dicho tu madre Que eres mucha mujer Que eres mucha mujer Que eres mucha mujer En el lavadero te he visto lavar Que te he visto lavar Gracias por ver el video. En el Lavaero te vi colabar, y me parecía estrella de mar, en el Lavaero te vi colabar, en el Lavaero te vi colabar. En el Lavaero te vi colabar, y me parecía estrella de mar, en el Lavaero te vi colabar. Esa mujer tiene genio, como tabla de la mar, a uno lo lleva para adelante, a otro lo lleva para atrás. En el Lavaero te vi colabar, y me parecía estrella de mar, en el Lavaero te vi colabar. En el Lavaero te vi colabar, en el Lavaero te vi colabar. En el Lavaero te vi colabar.